¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de red en Samsung Galaxy F12. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos la última opción Restablecer, y pulsamos Restablecer Ajustes de Red. Confirmamos, confirmamos de nuevo, y ya están los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!